Te advierto que si me sigues grabando... No, ahorita hay que chicarlo porque ya estuvo grabando. Yo no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Un precepto fundamental en cualquier sociedad son sus leyes, las que los rigen, sin olvidar que las leyes las hacen los hombres para regular la conducta de los hombres. Cuando esto se relaja, cuando esto no se cumple, se va perdiendo uno, o por lo menos en percepción, el Estado de Derecho. Pero si en los hechos vemos que en México pasan cosas, que están grabados en video, que hay testigos, y muy pocos pagan por lo que hacen y el resto viven en la impunidad, la sensación de la población es de depresión y de frustración por su gobierno. Pero ¿hasta dónde? Cada uno de nosotros hacemos lo que como mexicanos debemos hacer. Respetamos las leyes, respetamos las reglas de tránsito, sabemos quién es nuestro delegado, quién es nuestro diputado, conocemos siquiera las leyes elementales de la convivencia del buen vecino, seguramente algunos, pero México, y ese es un llamado que hace el presidente y que hace la misma sociedad en su clamor, cuando presume de que somos más los buenos. Sabemos quiénes son los malos y lo que hacen, pero si no hay una unidad nacional, no en torno a un partido, no en torno a una autoridad, en torno a la máxima autoridad que es la Constitución y de la que ella emana, llámese educación cívica, llámese en la escuela el aprender derechos humanos, el no ejercer en los niños y adolescentes el bullying, el denunciar simplemente todo lo raro que se ve en la cuadra donde se vive o en la colonia, y observen qué está ocurriendo en México. Robo de auto, comercio, casa habitación, homicidio. Y si sabemos algo, si vimos algo, ¿qué hacemos? El silencio es el más grande amigo de lo que es la impunidad. Derecho es sin dobleces, sin curvas, sin chipotes, sin contradicciones. Seamos congruentes, porque México es la única casa que tenemos y si permitimos que la humedad, o equivalente corrupción, o equivalente descomposición social siga, al rato vamos a vivir en ruinas. Y no es broma.